Bueno, buenos días a toda la audiencia de Opa Noticias, a los seguidores en las plataformas digitales de nuestro medio. Hoy contamos con la compañía de Sergio Fajardo Valderrama, un destacado político del país que ha venido haciendo una fuerte construcción de esta política desde las regiones para presentar y elaborar una propuesta que ya lo hizo cuatro años atrás en su aspiración a la presidencia de la República y que viene haciendo un trabajo juicioso y con un excelente equipo de trabajo sobre cuáles son las necesidades que se requieren para el país. En un escenario de unas próximas elecciones en el 2022. Sergio, bienvenido a Opa Noticias, bienvenido al Willa a través de Opa Noticias y a toda esta región de Surcolombiana, acá donde tiene un grupo de admiradores, seguidores, pero también de equipo que le está ayudando a construir esta propuesta que usted viene haciendo para el país. Muchas gracias. En esto que ha llamado diálogo con las regiones, apropiado el término de diálogo, somos un país que necesita mucho diálogo, cuéntenos, compártanos un poco cómo ha sido ese ejercicio de diálogo con las regiones, reconociendo que en Colombia la identidad y la presencia de las regiones es fuerte. Bueno, pues muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Gracias por invitarme a conversar con ustedes en el Willa, Opa Noticias, Fernando. Pero yo quiero empezar hablando de algo un poquito distinto, me demoro muy poco, y es la tristeza por la muerte de una persona destacada en la vida del Willa, un gran señor, integrante de nuestro equipo de Compromiso Ciudadano, una persona a quien yo le tomé mucho cariño durante todos los años y las posibilidades que he tenido para visitar el Willa, que se llamaba Carlos Fajardo. Él falleció pues el fin de semana pasado y pues esta es una buena oportunidad para recordarlo, para honrar su memoria y para que todas las personas que lo conocimos, por lo que trabajamos, siempre nos inspiremos en el ejemplo que él nos dio. Dicho esto, quiero pasar a explicarles un poco lo que tratamos de hacer, o que estamos haciendo realmente a través de la actividad política, la actividad pública. Nuestro propósito este año originalmente era visitar las regiones con calma, para escuchar, para poner atención a cada una de las regiones de nuestro país, para entender y ampliar nuestro conocimiento, para entender lo que está ocurriendo, las posibilidades, las capacidades que tienen las regiones, para eventualmente avanzar a una presentación de una propuesta que nos permita hacer del desarrollo regional un eje de la transformación de nuestro país. Yo no tengo la menor duda de que en Colombia se ha desperdiciado en buena medida la riqueza regional, las capacidades regionales, una mirada del Estado muy centralista que no ha dado el valor que tiene todo ese mundo que tenemos nosotros alrededor de nuestras regiones en Colombia. Entonces, cuando empezamos a hacerlo, ya habíamos ido a Bolívar, íbamos para el Cauca, y por supuesto apareció la pandemia, y nos ha tocado hacer un viaje por toda Colombia, pero ahora en términos virtuales, como estamos haciendo esta entrevista. Tiene ciertas ventajas, en el sentido de que podemos convocar a personas que físicamente sería muy posible encontrarnos y conversar simultáneamente acerca de las diferentes regiones, pero por supuesto se pierde ese contacto directo con las personas, en el espacio, en el territorio, para hacer las cosas. Ha sido una experiencia tremenda. Hemos estado en los 32 departamentos. Si me permite interrumpirlo, porque esa es una de las características que usted ha tenido, porque usted es un político que se ha hecho en la calle, en el contacto directo con la gente, en el encuentro social, y en estas condiciones, pues me imagino que ha sido muy duro y difícil para usted. Es cierto. Precisamente nosotros aprendimos a hacer política, yo aprendí a hacer política caminando. Eso, esa fue la forma como empezamos ya casi hace 21 años en Medellín, cuando nos decidimos a participar en política, nos atrevimos a participar en política. Nosotros empezamos a hacerlo desde la calle, recorriendo el territorio, entendiendo cada metro cuadrado de la ciudad en ese entonces, sus circunstancias, entregando a nuestros volantes y conectando con las personas en ese lugar. Yo aprendí a hacer política uno por uno, persona por persona, y siempre, siempre, durante todos estos años, hemos señalado y decir que nuestra sede es la calle, en el sentido de encuentros ciudadanos que permiten acercarse a la ciudadanía de una forma diferente. Y, por supuesto, pues esa es una limitación que hemos tenido este año, pero, repito, el mundo digital tiene unas ventajas en el sentido de permitirnos encontrarnos con personas de diferentes lugares con quienes podemos conversar y lo que hemos hecho, y esto es importante señalarlo, Fernando, yo trato de hacerlo es escuchar. En política habitualmente se va a predicar y no a escuchar, pero escuchar lo que pasa, qué pasa en una región, cómo se entiende la región, desde la región misma, cómo ven el país. Habitualmente, yo vengo de una región, aprendí, repito, desde la región a hacer la política, y cuando uno mira las cosas desde esa mirada central, pues por lo general, por ejemplo, no se tiene en cuenta lo que piensa la gente de las regiones sobre el país. Eso se considera que es algo en Bogotá que se sabe y no se incorpora dentro de todo ese conocimiento. Entonces, así hemos avanzado, lo hemos hecho, y ha sido, pues como les digo, fructífero, por ejemplo. Y además, vinculando y conectando con muchos sectores. Yo ya no sé cuántas reuniones hemos tenido, pero esta tarde, hacia el final de la tarde, tenemos una reunión con maestras y maestros de todo el país, personas del mundo de la educación rural, de diferentes departamentos, maestros y maestras, repito, que se han destacado en algún lugar para conversar con ellos, para poder intercambiar opiniones, para plantearles y preguntarles cuáles son los retos que está enfrentando la educación hoy en Colombia en el marco de esta pandemia, cuáles serían las perspectivas, una mirada desde la gente del mismo mundo de la educación para ir construyendo y teniendo una imagen bien hecha, seria, de todo lo que somos nosotros en nuestro país para avanzar, por ejemplo, en el tema de la región, en el marco de la educación. Eso lo hacemos esta tarde, con gente de todo Colombia. Veinte personas seleccionadas, escuchando, escuchando con mucho juicio para incorporar todo ese conocimiento en lo que nosotros queremos plantearle a Colombia. Igualmente, estamos preocupados por lo que está ocurriendo hoy en día. Colombia es muy dramática en ciertas circunstancias porque a veces pareciera que aquí no estamos en el marco de una pandemia, que hay una cantidad de dificultades que está viviendo la gente en los territorios y muchas veces se traslada esto a disputas políticas, a otra cantidad de discusiones, como si no estuviera pasando nada en Colombia. En Colombia está pasando muchísimo. Por eso, por ejemplo, hace dos semanas presentamos una propuesta de empleo de emergencia. Por ejemplo, una ciudad como Neiva tiene unas cifras de desempleo abismales y eso es una tragedia social y eso hay que entenderlo hoy. En el 2022 tendrán otras cosas, van a ir pasando cosas en el marco de este mundo incierto que estamos recorriendo. También hicimos, por ejemplo, una propuesta para acompañar a estudiantes para evitar la deserción de la educación superior por razones económicas asociadas con la pandemia, con jóvenes en zonas vulnerables. En fin, estamos siempre trabajando también en lo que está pasando en el día a día en nuestro país y estar conectados por esas necesidades que tienen tantas personas por todo el territorio colombiano. Sergio, quiero aprovechar ahora que menciona la situación de empleo en Neiva y en el Huila que es altísimo. Es dramático. Es dramático. Es dramático. No se dimensiona ese carácter de lo dramático, sobre todo porque es una situación que también afecta a los jóvenes y tiene incidencia sobre el sector educación. Sin duda. Lo viene articulando. Nos gustaría, desde esos diálogos donde usted ha tenido una actitud importante de escuchar, porque ahí es donde se puede, digamos, hacer lectura del país que se está deseando. Exactamente. ¿Cuál es la lectura que hace usted? Para meternos un poquito, digamos, en el interés nuestro de tener una lectura cercana, apropiada, del Huila, del Neiva. ¿Qué lectura tiene de esta región sobre esos aspectos del empleo, de la educación, de los jóvenes? Porque es que eso viene articulado para que nos brinde una orientación para que nosotros, desde los medios de comunicación regional, local, podamos aportar a que esta realidad se transforme. Así es. Y gracias por la pregunta. El departamento del Huila, yo lo he descrito cuando voy por otras partes y hablo de Colombia y hablo del Huila. Por ejemplo, siempre señalo dos, tres puntos básicos. Uno, es un departamento que es un tesoro por descubrir. El Huila es desconocido en Colombia, en términos generales. Hay unos ciertos especiales que todos conocemos desde que estamos en el colegio y estudiamos nuestra historia, nuestra geografía, por supuesto, lo que significa el río Magdalena, lo que es San Agustín, el desierto de la Tatacoa, con una cantidad de bellezas naturales que yo he tenido la fortuna de conocer un poco, que no son conocidas para nuestro país y que son una parte fundamental de la riqueza del departamento del Huila. Pero, por supuesto, ese departamento ha estado agobiado por la violencia. La violencia con las FARC, con todo eso que ha ocurrido, durante décadas en nuestro país, pues, tuvo al Huila de protagonista, pero precisamente por la destrucción que le ha limitado el desarrollo que ha postergado en lo que yo siento y creo en el Huila en particular, en otras partes de Colombia también, pero es desplegar esa capacidad que tiene el departamento para la generación de su riqueza. Yo vengo de Antioquia, donde el café, pues, tiene una tradición de más de 100 años, pero el departamento del Huila, por ejemplo, y eso también se lo explico a la gente por todo Colombia, es el mayor productor de café en Colombia, además con unos cafés especiales, extraordinarios, que tienen que ser un elemento de los que genera riqueza en el departamento. Pero al mismo tiempo, ese departamento tiene una debilidad, una precariedad en la infraestructura vial, por ejemplo, para conectar los territorios, para poder transitar, para poder llegar a todas estas riquezas, sacar el café, llevarlo donde se tiene que llevar, en fin, ese es otro problema fundamental del departamento del Huila. Y dentro de todo ese contexto, entonces, la medida en que en el departamento, en particular desde Neipa, no se generen actividades asociadas con el mundo rural, con ese mundo que tiene, repito, como gran riqueza de la biodiversidad del territorio en el campo, las posibilidades del sector agropecuario, acompañados de una incorporación del conocimiento para hacer todas esas transformaciones, pues va a ser débil las posibilidades que se tienen. En Neipa todavía se depende muchísimo de los gobiernos, del municipal o del departamental para tener oportunidades de trabajo para las personas. Y eso no puede ser la condición para el desarrollo. Eso es un, los gobiernos son herramientas, son instituciones que nos sirven para generar, para ayudar a transformar las comunidades y generar riqueza dentro de todo lo que puede aportar los departamentos en general y en particular el departamento del Huila. Y dentro de todo esto está cuál es el proyecto y eso es parte de lo que estamos haciendo en cada región, identificar cuáles son los puntos centrales de la región para su desarrollo. En política, como les digo, se predica habitualmente y en el contexto afanado de las campañas siempre se están prometiendo una cantidad de cosas que se sabe que son necesidades de la comunidad pero que eventualmente no se hacen y no se terminan haciendo porque la política se convierte en eso. Participar en unas elecciones, ganar unas elecciones pero después no se convierten en unas acciones tangibles. Y nosotros tenemos que en cada departamento identificar cuáles son las condiciones de la educación. Desde la educación básica, desde la primera infancia hasta la educación superior en las múltiples formas que pueda tener esa educación superior para adecuar los proyectos educativos para hacer algo que es fundamental y está asociado con el tema del empleo que tiene que ser una acción inmediata, mediano y largo plazo de cuál es la educación que está asociada con el desarrollo productivo y las capacidades de la región. Y eso nos debería llevar a nosotros a pensar entonces cuál es la ciencia, cuál es la tecnología que se necesita para el territorio. No es una ciencia definida en abstracto desde la ciudad de Bogotá sino asociada con las necesidades, con las capacidades de las personas. Generar las condiciones para que las personas jóvenes en particular que tienen esas cifras de desempleo altísimas, de desesperanza en muchos casos, tengan la oportunidad de acceder a esa educación y que sea una educación pertinente, asociada, repito, con las realidades del territorio. Al mismo tiempo, por supuesto, en todo proceso educativo yo siempre creo que se tiene que incorporar unas herramientas básicas. A mí me gusta pensar que la educación es como un moral que tenemos nosotros donde tenemos una cantidad de herramientas para recorrer la vida y para aprender a transformarnos pero que estén asociadas en una buena condición con lo que está pasando en ese territorio. Generar las condiciones para que se pueda estudiar, que sea una educación de calidad, articular las diferentes actividades que hay, la riqueza que se tiene, la Universidad Surcolombiana que es una riqueza del departamento, de la región, pero articulada pues con la educación que tiene que venir de la educación escolar, del mundo escolar, con calidad para que desde muy temprano nuestros jóvenes vayan desarrollando capacidades básicas de estar en el mundo, de emprender, de utilizar el conocimiento, de conocer su territorio y apoyar de una forma constructiva para vivir mejor, para enfrentar los problemas que se enfrentan naturalmente en la vida de las personas para que cada quien pueda tener un proyecto de vida y que haya un proyecto común de sociedad en el departamento del Huila. Ese es el sentido, allá tenemos que llegar con temas muy directamente asociados con lo que ocurre en el territorio y la capacidad y la riqueza del territorio. Sergio, como recientemente en este diálogo que usted ha hecho hizo presentación de una propuesta de empleo de emergencia ya, por la situación de pandemia, nos gustaría que de pronto en su propuesta también hay una, digamos, debe haber una propuesta del empleo, digamos, antes de esta situación de pandemia y usted le agrega esta propuesta de empleo ya que es una necesidad real, sentida, toca hacerlo porque hay que salvar de esta situación, de esta crisis en la que los colombianos nos hemos visto sumergidos. nos puede establecer una diferencia entre la propuesta de empleo ya para atender la situación de emergencia donde hay que vincular, hay que enganchar principalmente a los jóvenes pero también hay mucha población de otras edades que necesitan recuperar su actividad productiva y ¿cuáles otras propuestas se vislumbran más allá de la pandemia? Empiezo por señalar algo que es importante. la pandemia nos cambió la vida y nos tiene que cambiar la perspectiva con la cual vamos a enfrentar la vida. Nos tenemos que hacer unas preguntas acerca del desarrollo que vamos a tener nosotros en nuestro país, qué modelo de desarrollo queremos construir, en qué sentido el tema ambiental hace parte de ese modelo de desarrollo, la incorporación de jóvenes, mujeres en estos tiempos de incertidumbre y en el campo particular de la educación por ejemplo nos puso de frente con algo que parecía estar en el mediano plazo y tiene que ver con la tecnología y el uso del conocimiento dentro del mundo de la educación. Nosotros, Colombia tiene que tener ya como propósito nacional la conexión tecnológica de las herramientas de la tecnología que vamos a necesitar de manera inmediata para el mundo de la educación en todos los niveles, en todos los niveles que nosotros podamos tener y eso es lo que estamos descubriendo y viendo que es muy serio repito en el término del desempleo pero además en el mundo de la educación lo que está pasando con esta generación de niños, jóvenes que están en el mundo del estudio que están perdiendo un año cuáles van a ser las consecuencias por lo que está ocurriendo cómo vamos a enfrentar esa desigualdad profunda en términos de lo digital de lo tecnológico para que se recupere el tiempo perdido y para que se incorpore de una vez para que podamos hacer parte del mundo entonces ese tiene que ser un proyecto de país urgente como tiene que ser un proyecto de país urgente por ejemplo la pandemia nos sirve como un momento de reflexión hacer de la seguridad alimentaria un proyecto prioritario estratégico de Colombia y eso significa cómo llegar al mundo rural y desde ese mundo rural preguntarnos acerca de la producción de alimentos para todo nuestro país y tenemos que buscar en la medida de lo posible una buena autosuficiencia y para hacer eso entonces en cada departamento tenemos que conocer las capacidades productivas el uso de la tierra cuáles son los usos que tiene la tierra en los diferentes territorios está haciendo ese uso asociado con el potencial que tiene o se está usando de otra manera en el tema mismo de la tierra la titulación de la tierra la tierra en Colombia es cerca del 57% sin un título de propiedad entonces todo eso nosotros lo tenemos que pegar y nos va resultando seguridad alimentaria como proyecto de país la educación como proyecto de país en general en términos generales pero en particular la urgencia del mundo de la tecnología y de la brecha digital como convertirlo en un proyecto estratégico de Colombia para articular nuestras regiones en cada departamento entender entonces cuál es ese potencial cuáles son las riquezas que se tienen y diseñar nosotros programas de desarrollo productivo acompañados de desarrollo educativo para que las personas puedan tener oportunidades por ejemplo algo y yo estoy seguro que algo se está haciendo no tengo ahora los detalles que algo y hablo desde la experiencia personal y repito la experiencia personal tiene que ver con haber sido gobernante desde una ciudad como Medellín pero más aún como gobernador y entender lo que pasa en todo el territorio y en esos mundos que no tienen la figuración el tamaño de las ciudades capitales y tener por ejemplo el programa de cafés especiales para todo Colombia el UIL ha hecho un esfuerzo en diferentes partes se están haciendo cada lugar está tratando de hacer su programa de cafés especiales nosotros hicimos un proyecto de cafés especiales en Antioquia que recogía la población y algo que ocurre es que la población rural no es tan general el mundo del desarrollo agropecuario es un mundo que se ha envejecido que las personas son mayores y nosotros tenemos que ver cómo incorporamos unas nuevas generaciones para participar en el mundo del desarrollo rural como les decía con un proyecto estratégico de país por ejemplo la seguridad alimentaria pero para generar riqueza entonces nosotros la transformación de quienes ya están establecidos en el mundo por ejemplo del café que hay que incorporar porque nos tenemos que educar para que ese café sea especial y eso requiere unas condiciones distintas a las que habitualmente se han utilizado cómo incorporar dentro de todo ese proyecto las nuevas actividades asociadas con el café baristas catadores aprender por ejemplo otro idioma para tener la capacidad de conectar la riqueza del regional con todo ese mundo internacional del café donde hay unas posibilidades inmensas para un café como el de Colombia pero en particular el de Huila que tiene esas condiciones excelentes acerca de cafés especiales cómo incorporamos entonces por ejemplo nosotros en la educación en el colegio en la educación básica la educación media herramientas tecnológicas y conocimientos para conocer esa naturaleza en el Huila para incorporarla para que nuestros jóvenes tengan herramientas para ser partícipes de todo ese desarrollo y ustedes pegan eso inmediatamente con algo que tiene de nuevo el Huila y esto pasa en otras partes del país pero ¿cuáles son las posibilidades por ejemplo del desarrollo ecoturístico con el desarrollo de la riqueza de la naturaleza las posibilidades del turismo pero asociados con el tema ecológico y por ejemplo con el tema del café entonces eso se convierte también en emprendimientos que se tienen que fortalecer para que se puedan desacar todo ese tipo de actividades que se pueden dar en un territorio como el departamento del Huila entonces ahí vamos pegando ¿cuál es el conocimiento que necesitamos? la ciencia la tecnología la transformación educativa que va desde los mayores que no es la educación formal del colegio ¿qué investigación se puede hacer en la universidad surcolombiana asociada por ejemplo con otras universidades desde departamentos donde hay producción cafetera para que articulando esfuerzos tengamos mejores cosechas podamos producir mejores cafés especiales y así es como se hacen las cosas y convocar para saber cuáles son los programas de empleo dónde están las posibilidades y en cada departamento nosotros tenemos que hacer un programa específico de empleo de ciencia de conocimiento de articulación reconociendo esos territorios y articulándonos con todos los que tienen capacidades similares o que tienen proyectos similares para trabajar de manera conjunta eso se puede hacer y lo podemos hacer nosotros y esa es la forma para avanzar al desarrollo yo no tengo la menor duda después de tantos años estudiando gobernando aprendiendo descubriendo y llevando a la práctica ideas como esta que les estoy señalando a ustedes acá porque ya lo hemos hecho Sergio aprovecho que abordó el tema de la seguridad alimentaria porque este valle alto del Magdalena encerrado en las dos cordilleras en la central y en la oriental digamos que tiene unas características de ser una despensa agrícola importante para la producción local pero también para para el país en medio de esas situaciones por ejemplo grandes porciones de tierra fueron inundadas por un proyecto hidroeléctrico que generó muchas tensiones y puso en riesgo la seguridad alimentaria de la región y también la actividad productiva de muchos huilenses muchos campesinos huilenses y ahí nos sumerge en otro tema también digamos que puede resultar crítico es el tema del medio ambiente el medio ambiente la situación ambiental de nuestro entorno de nuestro territorio que además es un tema del orden mundial ¿cómo lograr esos equilibrios entre este tipo de desarrollo que está ligado a la a la producción de energía sin afectar de pronto la actividad laboral y la seguridad alimentaria de las personas miren todo esto va pasando y van cambiando las condiciones en el mundo hoy estamos hablando de temas que anteriormente no hablábamos asociado con el desarrollo ambiental con la generación de energía en nuestro país nosotros sabemos que tenemos que superar más pronto que tarde todo lo que esté asociado con el uso de fósiles por lo que significa para el cambio climático y hacer una transición energética en nuestro país para energías limpias energías renovables que nos permitan generar energía en otra condición el mundo va cambiando y hace unos años no se miraban por ejemplo los proyectos hidroeléctricos que es una energía limpia pero que tiene unas consecuencias y que tiene unos factores ambientales que tenemos que incorporar en la experiencia que hemos venido recogiendo entender la naturaleza de las comunidades participando alrededor de todo tipo de proyectos que se haga en general en Colombia de infraestructura pero en particular asociados con los temas como el que se discute en el Huila pues que es un factor que ha sido un factor de conflicto que tiene que garantizarse el establecimiento y la calidad de vida de las comunidades garantizar la sostenibilidad ambiental que requiere tener unas miradas que hace 10 años no se tenían y muchos de esos elementos no se consideraban dentro del desarrollo y hoy son una obligación política y ética con respecto al desarrollo sostenible pero siempre tiene que estar articulado con las comunidades siempre tenemos que estar pensando entonces cuál es el proyecto si nosotros ponemos la seguridad alimentaria como un proyecto estratégico de país entonces tenemos que preguntarnos cuáles son los productos que nosotros necesitamos cuál es la condición de la producción agrícola entender los conflictos sociales asociados con lo que ha ocurrido en nuestro desarrollo rural en nuestros territorios con el uso de la tierra con la violencia que hemos tenido sobre esos territorios y siempre esto es fácil decirlo pero conceptualmente es las intervenciones tienen que ser integrales que recojan los diferentes elementos que están participando a partir de los principios sobre los cuales nosotros queremos hacer el desarrollo y el desarrollo tiene que ser sostenible y tenemos que entender el valor del agua y tenemos que entender el valor de la biodiversidad el valor de las comunidades los pequeños campesinos cómo articularlos cómo formalizar la tierra cómo avanzar en el catastro cómo llevar el conocimiento a todos esos territorios para que se pueda articular y se pueda hacer una producción y que lo que entre comillas se llama como desarrollo no sea la destrucción de la calidad de vida de unas personas y de las posibilidades que tiene el territorio pero eso requiere definiciones políticas ¿a qué queremos apostarle? ¿qué tipo de cultivos queremos tener nosotros? ¿cómo desarrollarlo con las comunidades? y eso va territorio por territorio y en el Huila pues ha habido un conflicto que yo creo que ha sido costoso en muchos sentidos que no está todavía resuelto y que se tiene que resolver en ese territorio desde una perspectiva que incluya lo que estoy diciendo yo Sergio usted lo ha hecho muy bien antes de bueno ha aceptado esta mirada importante para que los huileses y los colombianos tengamos en cuenta en términos generales y en el caso particular del huile pero quiero hacer mencionar algo que usted mencionó y que tiene que ver cómo nos tenemos que preparar para este entorno virtual en estos diálogos y en ese orden de ideas usted sabe que haciendo estas transmisiones se activan se activan los ciudadanos y empiezan a hacer preguntas entonces lo quiero someter a esta a esta serie de inquietudes que quienes están siguiendo pues le quieren formular entonces yo hago el papel simplemente de trasladarle las inquietudes por supuesto con todo el gusto Fernando yo siempre respondo todas las preguntas siempre trato de que la interlocución sea respetuosa en lo que se pueda querer discutir plantear pero con todo el gusto por supuesto adelante listo bueno entonces dice Gloria Trujillo Duzán un buen número de colombianos creemos que Petro tiene una propuesta viable para el momento de crisis ¿qué haría usted como buen colombiano para aportar a la idea de una coalición ya y salvar nuestro país de otro gobierno nefasto y ajeno a las necesidades del pueblo colombiano? pues mire esta es una discusión política que repito yo trato de que pongamos cada tema en su dimensión en el momento que estamos viviendo por eso hemos hecho las propuestas de empleo de emergencia estamos trabajando en una propuesta de tema digital para Colombia con el mundo de la educación vamos a trabajar también una propuesta de ciencia de educación en fin estamos tratando de resolver problemas que estamos viviendo hoy porque es que esta situación no está resuelta y todavía nos queda camino por recorrer para llegar al 7 de agosto del 2022 no perdamos la dimensión de lo que estamos haciendo dentro de todo esto yo no tengo duda y lo he señalado en términos públicos acerca de la necesidad de hacer una convergencia política por fuera de los extremos y cuando yo hablo de extremos estoy hablando de una forma de la política en la cual la polarización se convierte en una manera de hacerla y explico muy brevemente que entiendo yo por polarización y primero lo que no creo que sea polarización y es tener ideas diferentes y propuestas distintas y controvertirlas y eso pues es necesario legítimo y urgente que haya muchas miradas y que las podamos controvertir ese no es el problema el problema es cuando la política se convierte o se pretende convertir en que solamente uno puede ser cada una persona puede ser amigo o enemigo y cuando solamente las relaciones entre amigo o enemigo entonces eso lleva a una política donde al enemigo hay que destruirlo y eso se convierte en un lenguaje de guerra de destrucción de rabia de resentimiento como en las guerras y eso se convierte en una primera instancia en un lenguaje virulento en Colombia si ustedes miran las redes hay unos lenguajes y una forma de expresarse acerca del otro de una manera violenta que no puede nunca va a llevar a nada bueno nunca va a permitir construir y esa política yo estoy totalmente en desacuerdo y eso se busca muchas veces desde los extremos de ese tipo de confrontación entonces yo no pienso como X persona entonces soy su enemigo y entonces como se construye con el enemigo si esa es la forma de entendernos o de entender las relaciones entre las personas yo lo he señalado lo he dicho una y otra vez que tenemos y podemos estar por fuera de esos extremos y parte de lo que yo hago es dar ejemplo dar ejemplo en la forma de tratar los temas de respetar a las personas usted no me ve a mí insultando gente no me ve porque alguien piense diferente a mí no tengo que destruirlo no tengo que maltratarlo no tengo que decir mentiras sobre esa persona porque así no se construye en una sociedad como la nuestra que ha tenido la violencia como un eje que ha marcado la vida de nosotros pues y en el Huila en particular saben muy bien lo que ha significado esa violencia y los costos que ha tenido entonces nosotros tenemos que construir una convergencia con el senador Petro pues hay una disputa que ya es bien conocida ¿sí? y yo he señalado y he dicho que yo no creo en la política repito que lo que acaba de decir lo señalo es si usted no piensa como yo usted es mi enemigo y lo tengo que destruir así no se va a construir una transformación de Colombia por ninguna razón y tenemos unos problemas profundos de desigualdades de pobreza de corrupción que es un mal gigantesco en nuestro país de de ilegalidad en muchas partes de nuestro territorio la situación de los jóvenes la situación de las mujeres pero para poder desarrollar eso y yo he dicho he utilizado esta expresión necesitamos un acuerdo ético sobre qué principios y valores nos vamos a relacionar entre nosotros y sobre ese acuerdo ético construir los programas que nos permitan dar respuesta a esos problemas profundos que nosotros tenemos esa es la forma como nosotros participamos como queremos aportar como queremos construir repito yo no creo en la política que haya que destruir al diferente para después supuestamente llegar a hacer nosotros lo que se tiene que hacer sino entender al diferente buscar caminos para hacer las transformaciones enfrentar los problemas y darnos la oportunidad de sacar lo mejor de la gente de las comunidades y de nosotros como sociedad André Felipe por noche fracking sí o no y que viene también que haría la propuesta para enfrentar la corrupción y el mismo estoy seguro y de pronto hay una que diga utilice unos términos pero bueno eso hace parte de la realidad voy a decirme solamente las preguntas porque hay otras que son afirmaciones pero no hay problema es que eso también es posible y eso lo podemos discutir y parte de lo que yo hago es puede ser una persona que esté rabiosa que tenga un lenguaje y yo le voy a responder de otra manera y no voy a caer en ese terreno pero fracking no fracking no así de cortico y yo creo que esa es una decisión política y es una decisión que tenemos que tomar nosotros en nuestra sociedad entendiendo lo que significa el fracking y apostándole al desarrollo ambiental entendiendo lo que significa ese fracking alrededor del agua y la destrucción que ocurre con unos con una técnica que nosotros no debemos desarrollar en nuestro país y la propuesta para la lucha contra la corrupción pues es una es un tema gigantesco sí pero les doy dos o tres puntadas acerca de eso lo primero lo primero tiene que ver con la forma de la política y qué quiero decir con eso mire cómo llega una persona a gobernar una persona que resulta elegida y ustedes van a descubrir que la forma como hizo la política la campaña se va a ver reflejada en la forma como gobierna y los que pagaron para llegar que es parte de ese clientelismo de esa política que hace cualquier cosa con tal de ganar después cuando se llega al poder pues llegan a robar así de cortico ahora entonces primer punto para luchar contra la corrupción la política en las campañas en Colombia tenemos una enfermedad y es una enfermedad que piensa que para cada problema hay que presentar una ley y siempre están hablando de unas leyes y se deja de lado el comportamiento cultural el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad política de liderar y nosotros si no miramos esos factores no vamos a tener una transformación y la voluntad política en el poder se convierte en transparencia y transparencia se tiene que convertir en una acción permanente de la forma de como se gobierna me explico y doy ejemplos nosotros estamos trabajando y tenemos un grupo tenemos grupos de trabajo y lo queremos hacer desde ahora con juicio para llegar a la contienda electoral donde se van a discutir todo este tipo de propuestas nosotros tenemos grupo de economía de desarrollo rural del tema ambiental de la educación por supuesto de lucha contra la corrupción el desarrollo de las mujeres salud justicia y todo eso lo estamos trabajando y en particular el tema de la corrupción yo tengo la experiencia de haber gobernado y nosotros y lo digo con orgullo sacamos las mejores notas en el país yo fui escogido como el mejor alcalde y mejor gobernador cuando digo yo es nuestro equipo de gobierno pero lo señalan a un individuo y sacamos las notas más altas en el índice de gobierno abierto en la calificación de transparencia internacional por la forma como gobernamos y eso está asociado con la transparencia entonces cada proceso en cada sector nosotros tenemos que definir en cada sector cuáles son las reglas para la transparencia por ejemplo en el departamento del huila tienen hospitales cuál es el proyecto de transparencia para el sector salud cómo todos los hospitales del huila van a responder por unos criterios donde se tiene que explicar la contratación donde se tiene que explicar todas y cada una de las acciones que se están tomando y mostrar además cuáles son los resultados en la atención de la ciudadanía y cada quien quienes están dirigiendo tienen que hacer una responsabilidad pública y permanentemente estar rindiendo cuentas estar permanentemente explicando aquí esto es lo que se ha contratado o este va a ser el proceso de contratación que se va a desatar lo estamos haciendo con estos objetivos estos son los resultados que hemos obtenido y que nos vayan viendo siempre en todo lo que estamos haciendo y eso para cada sector rendir cuentas explicar mostrar lo que se está haciendo explicar la contratación convocar a los contratistas explique el contratista de manera en audiencias públicas donde pueda ir los medios de comunicación por supuesto la comunidad para decir estamos haciendo esta obra y por qué esta obra no se ha hecho y por qué llevamos tantos años construyendo la vía desde Huila hasta desde Neiva hasta Mocoa por decir algo y dónde están los contratistas y cuáles son lo que se ha hecho dónde está la plata que se ha invertido rendición pública permanente en cada sector y eso se puede hacer y eso ya es un avance gigantesco gigantesco pero nosotros creemos que sacar una ley resuelve el problema y nosotros también sabemos una frase que es bien conocida que es echa la ley echa la trampa entonces usted oye nadie está en contra nadie está a favor de la corrupción y oye un montón de gente diciendo que van a hacer una reforma de tal naturaleza y que tienen estas leyes primero la voluntad política primero la forma de actuar primero la política para llegar al poder y la explicación permanente y eso se puede ir haciendo y eso va teniendo un impacto directo en lo que pasa con los proyectos y un impacto directo en transformar una cultura de la ilegalidad que nos está permeando en muchas partes de nuestra sociedad Sergio en ese orden de idea pues como usted plantea hay algo que no se puede desconocer y es bueno el papel y la responsabilidad que tiene la ciudadanía para ejercer un control sobre esos poderes políticos que tienen que desarrollar actividades de este tipo de actividades para beneficio de la sociedad pero cuál es el papel de los entes de control donde uno puede asegurar que se han convertido en entes para perseguir a sectores de oposición y para ocultar o para defender pues el estamento cuál sería el papel de eso porque se está utilizando no podemos desconocer que no se esté utilizando con ese propósito cuando su naturaleza debe ser esa la del control ciudadano o acompañar el control ciudadano lo conozco perfectamente y a mí me ha tocado vivirlo pero totalmente y la forma como llegan algunas personas a los entes de control para perseguir a personas y hacer todo lo posible para destruir a esas personas y al mismo tiempo para tapar a personas que están inmersas en el mundo de la corrupción y eso ¿dónde tiene que ver? tiene que ver con la forma de la política cuando se llega a un gobierno al poder y lo primero que se hace es una coalición para gobernar y dentro de esa coalición unos casos no siempre lo primero que se hace es cómo se va a elegir a la persona que sea contralora o personera por decir algo ¿sí? y entonces se arma una elección no es siempre repito pero se arma un grupo para nombrar una persona que esté asociada con los intereses de quienes están o en el consejo o en la asamblea o en el congreso de la república ¿sí? para favorecer y tapar a unos y hacer persecución a otros ¿eso qué es? corrupción ahora ¿cómo se puede resolver eso? pues la política es que es en la política ¿cómo se cambia? uno puede introducir unas leyes para hacer cambios y se pueden hacer y se tienen que hacer con respecto a la forma como se escogen las personas para diferentes cargos pero lo más importante es que las personas que estén en política jueguen limpio pero si una persona llega a armar una coalición para que le tapen los robos y persigan a los otros pues no va a haber nada que hacer no hay absolutamente nada que hacer porque se va a perder el control sobre los recursos públicos que tendría que ser hecho de una manera transparente que la ciudadanía pueda participar que pueda ver transparencia está asociada con ver corrupción está asociada con oscuridad el mundo de las pilieblas donde no se ve qué es lo que está ocurriendo y esa es una forma la forma más expedita de la corrupción es enredar todo para que sea imposible que se vea y transparencia es desplegar todo para que se vea todo y se pueda mirar se pueda preguntar se pueda cuestionar pero es así y esa es la forma y tenemos que revisar por supuesto entonces muchas veces se ha dicho pues eliminar las contralorías departamentales y municipales por ejemplo porque ¿por qué? pues se dice precisamente porque se dan este tipo de comportamientos pero yo no creo tanto que el problema sea eliminar sino la forma como nosotros hacemos la política las reglas dentro de lo que está ocurriendo y una ciudadanía que sea exigente con las personas que tienen responsabilidad pública yo lo he vivido en carne propia la cantidad de demandas que me han puesto a mí y que tengo que responder es gigantesca ¿sí? porque ese es un mecanismo de atemorizar a las personas no entre a la política es un mundo muy difícil ¿cierto? allá no se puede entrar y al mismo tiempo tratar de sacar a las personas del ruedo político y hay que enfrentarlo pero es una lucha difícil y es parte de la exigencia de la ciudadanía y es por quién votan por quién se votan si nosotros no adquirimos cada vez mayor conciencia acerca de quién por quién estamos votando qué tipo de persona es cómo se comporta esa persona cuál es su trayectoria y se vota por una persona fruto de una transacción oculta o de un engaño político pues no va a haber transformación de nuestra sociedad y por eso la corrupción hoy aparece como problema central en los que presentan la ciudadanía hay una desconfianza gigantesca en las instituciones en todos los niveles y una sociedad así no puede avanzar no va a avanzar con la fuerza que podría hacerlo si nos concentramos y ponemos unos principios o valores ese acuerdo ético desde el comienzo Sergio bueno ya nos quedan 12 minutos hay otras preguntas pero pues ahí van a quedar radicadas en los chat y yo sí quiero como para ir cerrando el tiempo en los medios usted sabe también cómo en lo virtual se podría extender uno pero cuando está sometido a las plataformas de programación de un medio bueno y además usted también tiene otras otras actividades tengo a las 12 en punto tengo que entrar a otra reunión con gente de fuera del país exacto entonces para para rondear en lo siguiente porque usted ha venido con su equipo de trabajo construyendo una propuesta no de ahora la ha venido siendo desde sus primeros digamos responsabilidades como ciudadanos que luego se derivaron con su actividad como alcalde como gobernador ha venido construyendo esa propuesta para el país y sería para implementarla a partir del 2022 para presentarla someterla al escrutinio de los ciudadanos de los colombianos pero vamos a tener dos años usted como político y con su equipo de trabajo ¿qué se puede hacer para enfrentar los dos años que nos falta para llegar al momento de un nuevo periodo presidencial donde vemos situaciones donde se están desbordando en muchas decisiones que afectan lesivamente a los colombianos y sumado a esto la situación de pandemia es decir ustedes como grupo político como compromiso ciudadano ¿qué pueden hacer durante estos dos años? porque la gente lo expresa abiertamente siente que desde la justicia se sigue persiguiendo a la oposición a los colombianos favorece a los sectores de poder que están enquistados aquí en el país los entes de control como ya usted lo mencionó decisiones económicas que siguen afectando a los colombianos y que rompen la idea de esperanza en momentos en que precisamente desde la juventud y ahí tenemos el ejemplo de Chile cómo los jóvenes principalmente lograron reconstruir la esperanza y hacerle una realidad para un nuevo Chile que se avecina y lo mismo Bolivia tratando de rescatar la realidad que ellos venían construyendo con dificultades desaciertos pero es la propuesta que ellos construyeron entonces ¿qué hacer durante estos dos años? ¿cuál sería el compromiso de compromiso ciudadano para poder enfrentar estos dos años esa serie de decisiones que pueden estar afectando a los colombianos? Lo que hemos venido haciendo Fernando primero escuchar muchos lugares para hacer ponerle rigor a lo que queremos construir y no esa política de salir a prometer cualquier cosa que esa política pues se refleja después en una mala gestión en una mala tramitación de lo que son las dificultades de la gente y por eso les digo pues nosotros hicimos ya una propuesta para evitar la decepción de jóvenes en el mundo de la educación superior por razones económicas y presentamos unas propuestas como les digo la propuesta de empleo ya que es una propuesta de empleo para atender las urgencias NEIBA sería un primer lugar para tener un programa de emergencia coordinado el gobierno nacional gobierno departamental y gobierno municipal todos actuando de manera conjunta y en general en el huila en cada municipio identificar dónde están en cada municipio una serie de proyectos que se puedan tramitar relativamente pronto identificarlos diseñarlos convocar a la comunidad para que participe en la discusión de esos proyectos y garantizar que son proyectos que requieren el uso intensivo de mano de obra muchas veces no calificada entender cómo pueden participar jóvenes profesionales también hemos hecho una propuesta para acompañar a pequeñas micro y pequeñas empresas que son las que no están llegando las ayudas como tienen que llegar porque yo creo que el gobierno ha hecho poco y tarde en muchos de estos aspectos y en ese sentido nosotros estamos trabajando vamos a trabajar el tema digital alrededor de la educación pero nosotros no estamos en el poder ¿sí? entonces nosotros planteamos los temas escuchamos los temas ofrecemos soluciones planteamos para que la gente entienda lo que nosotros queremos proponer y eso es parte esa es la forma de hacer la política pues denunciar lo que no estamos de acuerdo por supuesto de señalarlo de reclamarlo de ser una voz de la comunidad en el asesinato de líderes sociales con respecto a la no presencia del Estado en una cantidad de partes de nuestro territorio hablar de seguridad ciudadana que es un tema bien importante que está afectando la vida de muchas personas pero nosotros los que no estamos en el poder pues tenemos y la forma como nosotros lo entendemos es ir dando respuesta mostrando que se pueden hacer las cosas sugiriéndole al gobierno ahora este es un gobierno que no ha tenido capacidad para unir yo recuerdo pues de hecho una persona yo recuerdo muy bien el 7 de agosto del 2018 el gobierno el discurso del presidente Duque diciendo que quería unir a Colombia y el mismo día el anterior presidente del Senado el senador Macías del Huila con un discurso que era precisamente para destruir para evitar que en Colombia nos pudiéramos unir y tenemos que hacer ese cambio y tenemos que ir dando ejemplo eso es lo que podemos hacer quienes no estamos en el poder ir construyendo trabajando con personas llevando nuestro mensaje demostrando la forma como hacemos la política repito porque después mire una persona mire cómo es la persona cómo hace la política cómo habla cómo trata el diferente y ustedes pues ve cuando llega el gobierno qué hacen en el gobierno cuando están gobernando y eso es lo que tenemos que hacer nosotros y lo estamos haciendo juiciosamente y tenemos que presentar e ir mirando los temas que tienen que ver con la energía con todos esos temas los vamos los vamos planteando qué podemos decir por ejemplo nosotros hoy acerca del desarrollo ambiental de Colombia con lo que está pasando la deforestación que tenemos dónde está esa deforestación cómo podría utilizarse esa tierra eso es lo que nosotros hacemos pero estamos conectados con las personas con sus necesidades con sus inquietudes y mostrando un camino ya para finalizar en este importante diálogo al cual le agradezco mucho en nombre de UPA Noticias y del CUILA hay una frase que se ha hecho cerebro y parece que marca la dinámica del accionar político de quienes en este momento ostentan el poder es hacer trizas la paz pero yo creo que lo que están intentando es hacer trizas la esperanza que están construyendo los colombianos porque en su afán de mantenerse en el poder ya no es solamente es contra los colombianos que se están yendo en todas sus decisiones y iniciativas como la la suya y su equipo pero también muchos hay muchos sectores que también tienen el interés de transformar la realidad de este país están haciendo un ejercicio interesante de que la esperanza no se haga trizas le agradezco mucho nuevamente a Sergio Fajardo y a todo su equipo y espero que en otro momento podamos continuar con estos diálogos seguro que podemos continuar Fernando y es una observación nosotros tenemos que construir la paz en nuestro país esa es una obligación el departamento del Huila sabe el costo de la guerra de la violencia y entre otras cosas voy a señalar algo que a mí me llamó mucho la atención y lo señalé durante la campaña pero me acuerdo hoy y en este momento que estás diciendo lo que acabas de decir en el Huila si no me equivoco ganó el no ¿cierto? bueno porque en el Huila el departamento del Huila con todo lo que ha ocurrido allá los secuestros la violencia y yo decía pero ¿cómo va a ganar el no? y esas son las cosas que uno tiene que entender porque hay mucha gente con mucha rabia con lo que pasó durante tanto tiempo entonces uno tiene que aprender a limpiar el espíritu de las personas para avanzar en la construcción de la paz la construcción de la paz es una gran oportunidad para el Huila y no podemos permitir que regrese la violencia en las formas como se puede estar regresando y usar el lenguaje de confrontación para convertirle esto en un lenguaje violento que después se convierte en una violencia física y que no permita avanzar ese es un reto político lo tenemos que hacer nosotros nosotros estamos por la paz votamos por la paz y tenemos que avanzar en esa construcción de la paz y darle otras dimensiones para podernos entender entre nosotros la paz a mí me dice la JEP hay que cuidarla hay que respetarla que funcione que esas instituciones con todas las dificultades que hay perdón puedan funcionar esa es una tarea política ahora ¿en qué espíritu? desde la rabia desde la rabia no se construirá nunca la paz con rabia no con agresiones no con insultos no con mentiras no y hay que tener otro espíritu para saber entender las diferentes posiciones ya ese es un reto muy grande para nuestro país bueno de todos modos de todos modos no hay que callar ¿no? porque ante los desbordes del poder y yo creo que ese ejemplo nos lo da Chile ¿no? Chile el ejemplo de Chile tiene muchas condiciones no hay que callar yo lo que digo es ¿cómo hablar? ¿cómo decir las cosas? ¿sí me entiende la diferencia? o lo que estoy planteando nunca callar ni más faltaba pero ¿cómo decirlas? y ¿cómo buscar la transformación? eso es fundamental lo que pasó en Chile tiene que ver te voy a decir con una frase que dijo el presidente Piñera hace ya más de un año a Chile al presidente Piñera de Chile lo entrevistaron y dijo Chile es un oasis en América Latina y a los tres días se acabó el modelo chileno por las manifestaciones de la ciudadanía que tuvieron unos factores violentos muy grandes pero una movilización muy grande que expresaban un malestar muy grande muy profundo y Piñera dijo una frase que es lapidaria y dijo no escuchamos y el primer paso para todas estas cosas Fernando y a todas las personas es uno tiene que escuchar lo que está pasando para tramitarlo para darles respuesta pero cuando no se escucha entonces se dan unas manifestaciones de una forma que que son una expresión de lo que está ocurriendo y nosotros tenemos que anticipar y escuchar por eso lo primero que empezamos hablando en esta charla esta conversación para despedirme fue escuchar escuche primero yo me puedo poner aquí a hablar y puedo incitar a la rabia a todo el mundo algunos les dará malestar porque yo hablo en estos términos porque hablo de estas cosas pero nunca va a ser de parte mía una agresión nunca y pueden utilizar el lenguaje que sea y yo soy consciente de que uno tiene que ser respetuoso con las personas reconocer las personas tener empatía y tener solidaridad y se construye con un espíritu distinto ejemplo para despedirme que ya tengo que entrar a otra reunión Nelson Mandela Nelson Mandela llegó a una a la cárcel lo metieron porque estaba acusado de ser guerrillero en Sudáfrica salió 27 años después con las peores condiciones y ese hombre no salió a agredir a nadie no salió si él sale y convoca al pueblo negro de Sudáfrica desde la rabia queman ese país y él tuvo otro espíritu y yo creo que eso es muy importante para que aprendamos lecciones de cómo se construye pero hay que escuchar hay que escuchar muy bien porque hay mucho malestar y ese malestar es justo hay muchas desigualdades mucha pobreza mucha corrupción y hay que saber entender eso y darle respuesta para construir y no para destruir eso es muchas gracias Fernando saludos a toda la audiencia a todas las personas que participaron que nos escucharon muchas gracias que estén bien chao entonces éxitos gracias